Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Bien, bien. Bien. Sí me escuchan bien, ¿Verdad? Sí. Ok, gracias. Denise. Muy bien. Fíjense que iba a probar una nueva herramienta que le han dado a Zoom, pero no sé si me voy a distorsionar esto después. Buenas noches. Buenas noches, Balmora. Bienvenido. Vamos a ver qué es, porque no lo he probado. Vamos a ver. Inmersiva dice. Inicial. Ay, si después no me puedo salir. No, no, no. Bueno. Buenas noches, Andrew. Bienvenido. Ya vemos once. Más su servidor. Ok. Buenas noches. Hola, José. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. Igual. Lidia. No me le dijeron. Gracias, gracias. Muy amable. ¿Se acordó? No me le dijeron nada por el por el por lo de las horas extra, ¿Verdad? No, no, no. Para nada. Declaramos el punto. Ah, vaya, ok. Por eso lo veo a todos así bien, rasuradito. No, son bromas. Son bromas, son bromas. Hay que, hay que reírnos. Hay que reírnos mejor. Muy bien. Este, ok. Christian dice que no se ha podido conectar. Hay algunos que han tenido problemas porque está lloviendo. Sí, yo sé que está lloviendo, ¿Verdad? Pero si podemos en esos momentos podernos conectar a través del teléfono, aunque sea el tres cuartas partes del del de la clase, tratemos de hacerlo, ¿Verdad? Para evitar perder el el máximo tiempo dentro de la clase, porque acordémonos de que esto es pasado en tiempo también, ¿Verdad? Usted debe de cumplir. out. Y se fue la luz. Permítanme un momento. Oh, 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 oh. ¿Dónde está? Punto de exceso. Se me quedaron sin. ¿Me escuchan? Sí. Ya ven que les dije. Acá se acaba de ir la luz. Así que voy a quitar la cámara por un momento en lo que, en lo que viene la luz, ¿Verdad? Y aquí estamos, como alguien dijo ahí, con mis datos, dijo. Pero sí me escuchan bien, ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a, permítanme un momento, solo voy a habilitarlo. Mi, eh, mi navegador, porque, este, lo tengo en este momento como minimizado. Permítanme. Ah, está aquí la otra pantalla. Solo pantalla. Muy bien. Permítanme. Sesión tres, vamos con ustedes, ¿Verdad? Ya ven que les dije, y no solo ustedes, ¿Verdad? Con la, con la cuestión de la, de la luz. Pues, hoy sí me hace falta mi batería. Muy bien. Sí. Ok, ok. Muy bien, voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Ya vino la luz, y en lo que se incorpora, la red. Pues, sí. Ay, sí, más que está haciendo un gran calor. Aleluya, ya vino la luz. Entonces, como les mencionaba, ¿Verdad? Este, vamos, voy a proyectar por acá, y les confirmo. Y me confirman ustedes, si ven mi pantalla de presentación. Hoy sí. Yes. Sí, se ve. Ok, gracias. Gracias, gracias. Ok, hoy sí, ¿Verdad? Voy a esperar a que cargue la red, mi red. Porque está cargando. Porque estoy desde mis datos. Bueno, eh, sesión tres, ¿Verdad? Vamos a iniciar con el tema de, del día de hoy. Permítanme que se acaba de dormir. Bonito el agua. Vaya, muchos dijeron de que no iba a estar lloviendo. Ahí está su lluvia, ¿Verdad? Va a estar cayendo bonito este día. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Recordemos nuestra ruta de aprendizaje, ¿Verdad? Vamos a ver el tema, el objetivo, el contenido. Vamos a desarrollar también, que es la, eh, teoría, la demostración. Y por último, vamos a finalizar con, eh, preguntas y respuestas, si hay. Eh, y el cierre de la clase. Ok. El tema de hoy es navegación en la hoja de cálculo. Casi las primeras tres clases de esta, de este curso son de tipo orient, de orientación, ¿Sí? Por algunos que tal vez no conozcan mucho de la aplicación. Pero como acá no, eh, no estoy con personas que nunca hayan usado la aplicación, Entonces, me es mucho más fácil ir avanzando un poquito con las, eh, con las fórmulas y con las funciones. Ok. Vaya, me permiten, quiero ver si ya está la red. Sí, ya está. Por si hay algún corte, me avisan. Voy a desconectarme de mi red. Y ya estoy con mi internet. Pisco mío. Excelente, ahí está. Ya no me están gastando los datos. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo navegar a través de la hoja de cálculo. Sí, vamos a ver eso un poco. Pero eso es como la parte teórica de la clase. ¿Sí? Estamos. Mientras que en la parte práctica, pues ya tenemos por ahí un ejercicio con el que vamos a trabajar. El objetivo de la clase es distinguir los diferentes métodos de navegación dentro de la aplicación de Excel mediante el procedimiento correspondiente, ¿sí? El día de ayer conocimos la herramienta, conocimos la barra de título, conocimos la cinta de opciones, conocimos, ¿qué más? ¿Qué otras partes de Excel conocimos el día de ayer? Barra de fórmulas, área de trabajo, cuadrícula, vista, zoom, barra de estado, barra de hojas. Exacto, gracias, Iván. Muy bien, ¿verdad? Entonces, vimos varias partes. Entonces, ahora lo que vamos a tratar es trabajar para movernos, ¿sí? De un lugar a otro dentro de la cuadrícula de Excel. Veo por ahí que tengo a alguien que no se me puede conectar el audio. Me escucha, Diana. Sí. 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 Sí, yo lo escucho. Usted está con otro dispositivo, ¿verdad? Porque creo que el de la cámara le está fallando el audio. Sí, es que no me agarra. No sé por qué no me entra en la computadora la cámara. Ok, está bien. Solamente para corroborar porque como le veo los puntos de carga en su nombre, por eso es que le hacía la consulta, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. Muy bien. Bien, seguimos. Entonces, navegar por Excel. Fíjense bien, hay una parte de este tema que es crucial porque en ocasiones como que nos es más fácil movernos a través del mouse que a través del teclado. Las que vamos a ver acá son a través del teclado, ¿sí? Y fíjense bien, desde el momento que abrimos Excel, dice por acá, ya sea que conozcamos mucho o poco sobre el programa, siempre necesitaremos desplazarnos sobre las celdas, acercar o alejar. Yo creo que por ahí ya Iván ya escuchó lo de acercar y alejar y ya intuyó como por dónde va la cosa. Conocer información sobre algunas opciones activadas o desactivadas en el programa. La forma de desplazamiento más común es la que realizamos con el mouse. Vean, no mentira, casi siempre todo lo hacemos a través del dispositivo apuntador. Verdad, aquí tengo mi mouse. Miren, sí, quiero ver si se alcanza a ver bien. Ahí está. Sí, entonces casi siempre lo hacemos todo a través de este dispositivo. Ok, a través del mouse. Pero, pero antes de mouse o antes que existiera el mouse, estuvo siempre el teclado. Por eso, por eso es que navegar por Excel a través del teclado. Es una destreza. Así se los digo. Ok. La forma de desplazarnos, como les digo, es la más común con el mouse. Que nos permite usar las barras de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. Ya les sonó eso también, verdad. Ubicadas al costado derecho de la hoja de cálculo y en el sector inferior derecho. Miren, se recuerdan, verdad. Lo que vimos el día de ayer, las partes de Excel. Entonces, con las barras de desplazamiento nosotros nos podemos movilizar usando siempre el mouse. Miren, sí. Pero, ¿qué pasa? Hay otras formas de movilizarnos a través de la, del área de trabajo de Excel. Existe una. Me hacen el favor de apagar el micrófono mientras no participan, por favor. Para no, para no distorsionar o que todos puedan escucharme. Bueno, como les decía, hay una forma en que nos podemos movilizar a través de la combinación control y. Eso es lo que nos permite es abrir esta ventana. Yo sé que se mira borrosa, pero tiene una razón de ser, verdad, para que ustedes vayan conociendo. La ventana ir a, tiene aquí una, un espacio en donde se van acumulando todas aquellas celdas que ya, con las que nosotros hemos interactuado más. Sí. Por aquí donde dice referencia, escribimos la dirección de la celda a la que queremos ir, dando primero la columna y luego el número de la fila. Y luego le damos clic en aceptar. Sí. Entonces. Esta, esta ventanita. Verdad. Que se llama ir a. Nos permite mover el cursor de celda de una posición a otra. Sí. Estamos. Eso es lo que nos permite esta ventanita. Apúntenla por ahí. Control más I. ¿Ok? ¿Qué hace eso? Abre la ventana ir a. Ya la voy, ya se la voy a enseñar con mejor resolución. Cuando entremos a Excel. ¿Ok? Control más I. Seguimos. También hay otra posibilidad en la que nosotros nos podamos desplazar. Y alguien se recuerda cómo se llama este espacio de Excel que está acá. Que por cierto, está a la par de la barra de fórmulas. A ver. ¿Cómo se llama? Cuadro de nombre. Correcto. Cuadro de nombres. En él podemos digitar una ubicación de una celda y le damos Enter en el teclado. Y el cursor, o sea, el, 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 digámoslo así, el elemento que se ve más, más sombreada a la orilla, se va a mover desde la, desde la ubicación donde está a la nueva ubicación. ¿Sí? Estamos. Y a eso le llamamos cursor. ¿Sí? Quiero ver, creo que no tengo ninguna acá que tenga cursor por el momento. Vamos a ver acá. Necesito la ayuda de ustedes. ¿Sí? Vamos a ver. Quiero ver quién es la primera en la lista. Eugenia, ayúdame con esto, por favor. Con esta zona marcada. Y pongamos mucha atención a lo que la compañera nos dice. El principio y al final de los rangos. Presione Control más una tecla de dirección para desplazarse hasta el principio y el final de cada rango de una columna o fila antes de detenerse al final de la hoja de cálculo. Para desplazarse hasta el inicio y el final de cada rango mientras secciona los rangos antes de detenerte al final de la hoja de cálculo. Presione Control más Mayus más una tecla de dirección. Muy bien. Ese Mayus que está ahí es Shift. ¿Ok? Apúntenlo por ahí. En este caso, Mayus es Shift. Y quien es Shift es el que está arriba de Control. Ubíquenlo en su teclado, por favor. Vinicio, ¿ya lo hallamos? Sí, sí. Ya subo. Ok. Excelente, Vinicio. Entonces, Control está abajo. Dice CTRL. Esa es la tecla de Control. La tecla ALT. ¿Alguien sabe qué significa? ALT. Es para seleccionar, si no me recuerdo. No, 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 no es para seleccionar. Hay una diferencia entre Control y ALT. ALT, bueno, se lo voy a decir yo. ALT es alternativa o alternativo, por si alguien no lo sabía. Control, se combina con letras, ¿sí? Y otras teclas para realizar o activar operaciones. Esto solo lo voy a decir una vez. ¿Ok? Y ALT, la tecla alternativa, se combina con números y sirve para mostrar caracteres de la tabla ASCII. ASCII. ¿Ok? Ya lo dije, ya no lo vuelvo a decir. Esas son cosas que tienen que conocerlas ustedes también. Entonces, por ejemplo, le voy a dar una. Control más C. ¿Qué es? Todo el mundo lo ocupa. Es para imprimir. Copiar. Copiar. Es para copiar. Ok, es para copiar. Control más C es para copiar. ¿Y Control más X? Cortar. Cortar. Vean, la tecla Control con una letra activa un proceso. Ahora, si yo le digo ALT más 64. Arroba. Arroba. Correcto. Excel. Excelente. Y eso se combina ALT con los números porque existe una tabla que se llama tabla de caracteres ASCII. ¿Ok? También, por ejemplo, el ALT sesenta y el ALT sesenta y dos son el menor y el mayor que. Pero este sujeto es perimista. Muy bueno lo que hace por razones de Dios. Muy bien. Gracias. Vamos, José Miguel, ayúdame con el segundo elemento, por favor. Una fila hacia arriba o hacia abajo, presione Block Mayus y a continuación usa la tecla de la flecha arriba o flecha abajo para desplazarse una fila hacia arriba o hacia abajo. Ah, ok, gracias. Recordemos nuevamente, Block Mayus, aquí es Shift. Ok, esto no lo pude modificar porque son imágenes. Lamentablemente, en algunos teclados todavía Block Mayus es, es, lo manejan como Shift, pero en las nuevas versiones es Cap Loops, lo que significa Block Mayus. Ok. Entonces, usted presiona Shift y una tecla hacia arriba y selecciona una celda hacia arriba. Si la vuelve a pulsar en la tecla hacia arriba, selecciona una celda hacia arriba. Ok. Ya voy a hacer todas estas, no se preocupen. Veamos, eh, Diana, me ayuda con el tercero, por favor. Una columna a la izquierda o a la derecha. Presione Block o mayúscula y a continuación usa la tecla flecha izquierda o flecha derecha para desplazarse una columna hacia la izquierda o hacia la derecha. Ok, muy bien, muy bien, gracias. Es lo mismo, ¿verdad? Presiono Shift, presiono Shift y le doy hacia la derecha o hacia la izquierda tantas veces para agarrar celdas en columnas. Ok. Estamos. Vinicio, ayúdame con la cuarta opción, por favor. Esto está bien fácil, va. Una ventana hacia arriba o hacia abajo. Presione Subir Página o Bajar Página. Muy bien, aquí, aquí surge la duda. Profe, esas teclas, ¿dónde están en mi teclado? Se preguntarán ustedes. Subir Página está en inglés y es Up, Presh. Y el otro sería en español, en inglés, Down, Presh, ¿sí? Cuando, cuando dice una ventana, ¿a qué se refiere con ventana? Ah, muy buena. Ahí está. Excelente pregunta. Cuando usted tiene, entra a Excel y le aparece todo el área de la cuadrícula, aparece, dependiendo del zoom que tenga, una cierta lista o una cierta cantidad de filas. Si usted le da Page Down, va a bajar esa misma cantidad que tenga hacia abajo y va a ir bajando en la misma cantidad de filas, así como la encontró usted cuando inició sesión, cuando inició con la aplicación. Un ejemplo, imagínese que le aparecen a usted desde la 1 hasta la 33. Si usted le da Page Down, va a bajar 33 escalones y le va a poner, y va a empezar de la 34 a la 66. ¿Se comprende? Sí, alguien lo está haciendo, es verdad. Y lo mismo a la inversa, con Page App o AppPage, o Subir Página. Ah, y el otro era AppPage y el otro es Repage. Miren, miren, ahí está. Sí, obviamente en español no las va a encontrar, o encuentra AppPage o encuentra DownPage, las dos en el mismo idioma. Y si no, AppPage o Repage. ¿Cómo las tienen ustedes? A ver, revisen. Como la primera opción. Como la primera. Correcto. Ok. Yo la tengo como la segunda. ¿Y le aparece AppPage y RepPage? Sí. Sí, así es. Va ganando aquí. Vinicio, ¿cómo le aparecen a usted? Y como la segunda. AppPage. Vean, entonces, por esa razón es que les puse las dos opciones. Ok. Muy bien. Balmore, me ayuda con la siguiente parte, por favor. Con esta. Con la ventana. Una ventana a la izquierda o a la derecha. Presione Block Mayus y después mantenga presionada la tecla Control, mientras presiona la tecla Flecha Izquierda o Flecha Derecha. Ah, muy bien. Aquí, aquí ya no es el número, el número de filas, sino que la cantidad de columnas que estén. Entonces vamos a estar saltando del mismo número de columnas hacia la derecha. Si le damos Block, Control y Flecha a la derecha. Y si estando hasta la derecha, hacemos lo inverso, sería Mayus, Mayus, Control y Flecha a la izquierda. Ok. Es para movernos a como, así como la de anterior, de ventana en ventana, pero en el orden horizontal. Ok. Y Giselle, ¿me ayuda con la última? Por favor. Presione Block Mayus y luego. Esa es. No, la última, perdón, la última. Presione, presione Block Mayus y a continuación mantenga presionada la tecla. La tecla Control y una tecla de dirección para desplazarse rápidamente por áreas, por áreas grandes de la hoja de cálculo. Vaya, mire, aquí es, ya lo vamos a hacer nosotros en la hoja de cálculo. Aquí es con la tecla Control. Presionamos Shift, luego Control. Y luego una tecla de dirección, sea hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. En función de dónde queramos movernos. Y nos vamos a mover a grandes distancias. Pregunta, de estas seis, ¿ustedes cuál conocían? Iván, ¿conocías alguna de estas? Ajá. Solo la segunda, conocía. Ok, ok, muy bien. ¿Quién iba a hablar ahí? ¿Denis o Vicente? Yo. Diga. Yo la sé. La primera, la segunda y la cuarta. Ok, excelente. ¿Denis? Cinco. ¿Hola? Las cinco, de las que más conocía. Ah, ok, ok, excelente, muy bien. Sí. Vean que todas estas son para desplazarnos, ¿verdad? Son para desplazarnos. Ok. Bueno, ya Cristian ya no se pudo conectar. Vamos a seguir con la siguiente. Y nos quedan estas otras. Estas las vamos a ver rápido, ¿ok? Una fila hacia arriba o una fila hacia abajo. Sencillo. Con estas flechitas, miren. Tantas veces hacia arriba, con la flecha hacia arriba. Tantas veces hacia abajo, con la flecha hacia abajo. Una columna a la izquierda o una columna a la derecha. Con estos botones, miren. Tantas veces a la derecha, tantas veces a la izquierda. Creo que ahí no hay donde perderse, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, desplazarse por una hoja de cálculo con mayor velocidad de desplazamiento. ¿Cómo se hace eso? Mientras se desplaza, mantenga presionado el mouse en el extremo más lejano de la pantalla. Dice, durante más de 10 segundos para aumentar la velocidad de desplazamiento. Este lo hice, lo intenté en una clase y sí me funcionó, pero me costó un poco. Entonces, no mucho recomiendo porque igual usted tarde lo que se tenga que tardar para movilizarse, ¿verdad? Pero, si alguien lo quiere probar, lo puede probar, ¿sí? Aquí está lo otro. Moverse una ventana hacia abajo o una hacia arriba. Ya la vimos. Y también de izquierda a derecha y mantener una gran distancia. Estas están repetidas, estas últimas, ¿verdad? Entonces, los desplazamientos a través de las cursoras son estas flechitas. Miren, la de arriba, abajo, izquierda y derecha. Esas son conocidas como flechas cursoras. ¿Ok? Estas son unas notas. Se las dejo ahí para que las lean cuando ya tengan la presentación. Pero hablan sobre las barras de desplazamiento. ¿Ok? Y explican un poco el tamaño de la barra cuando uno se va moviendo hacia de la derecha o hacia abajo. ¿Ok? Más que todo eso son esas notas que están por ahí. ¿Preguntas con lo que hemos visto hasta este momento? No, todo bien. Fíjese, Andrew, muy buena pregunta. Dice el compañero, ¿cuáles recomienda usted? Para movilizarse mejor. Tenemos que saber ocupar todas las operaciones, todas las combinaciones operativas de Excel. ¿Sí? Tenemos. No es que yo le diga, ah, no es que este es mejor, por esto, esto y eso. No, tenemos que saberla. ¿Saben por qué? Porque en un momento determinado, bien podemos usar una o bien usamos otras. Y se los digo por experiencia propia. Porque a veces uno, uno se pone a trabajar tanto con el mouse y uno dice, ah, no, con el mouse, con el mouse tengo, ¿verdad? Pero hay veces en donde uno está trabajando o está digitando tanto y uno se pone a pensar o tiene alguna necesidad de realizar alguna actividad y ya no puede hacerla debido a que siempre estamos, estamos mal acostumbrados a usar el mouse. Entonces, esa es como la razón, como más, digámoslo así, que yo podría darle como explicación, ¿verdad? A esa pregunta. Porque si bien es cierto, hay muchas formas de movilizarse, bueno, pero realmente al final lo que a nosotros nos interesa es llegar al punto de donde queremos ubicarnos, ¿verdad? Les comparto mi pantalla. Sí. Y me permiten un momentito en lo que yo creo algo, ¿verdad? Para que lo podamos trabajar. A ver todos. Ah, verr�é, a ver todo. Ok. ¿Me confirma si ve mi pantalla? Sí, se ve. Ok, excelente. Sí, sí, sí. Se mira. Muy bien. Vamos a ubicarnos y recordar lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿verdad? Me voy a posicionar en la primera celda, ¿sí? Ok. Y vean esto. Voy a presionar la tecla control de mi teclado. Ya la estoy pulsando, miren. No, yo sé que no pueden ver, pero les digo. Ahora, ¿qué voy a hacer ahorita donde estoy con estos datos? Le voy, voy a pulsar una vez la tecla hacia la derecha. Vean lo que sucede teniendo la tecla control. ¿Qué pasó? Se desplazó al final. Me desplacé al final de la línea de datos, ¿sí? Si aquí hubiera habido otro dato, miren, veanlo, me voy a regresar para acá, miren, me voy a la última línea de datos en el orden horizontal. Si le vuelvo a dar, me voy a la primera fila de datos que contenga datos, valga la redundancia, de la siguiente sección. ¿Ven? Control derecha, miren. Esta ya es la última que tiene datos porque de ahí vacía, miren, ¿sí? Voy a hacerlo al revés, control izquierda, miren. Control izquierda, control izquierda, miren. ¿Ya se fijaron? Ustedes pueden poner números acá de forma aleatoria, no hay ningún problema. Solamente vamos a ocupar estos datos para hacer la demostración. ¿Verdad? Vaya, eso es con control y la tecla de dirección izquierda y derecha. Ahora voy a hacer control abajo, miren. ¿Se fijaron? Ahora voy a hacer control con la flecha hacia arriba, miren. ¿Qué pasó? Nos estamos moviendo en la hoja de cálculo. De cálculo. ¿Sí? ¿Estamos? Vaya, pero eso era solo con la tecla control, miren. Ahora voy a agregar una segunda tecla en la primera parte. Voy a ir a la primera celda, miren, un clic. Ahora voy a presionar control y shift simultáneamente. Y ahora le voy a dar con la flecha hacia la derecha, miren. ¿Qué pasó? Ya solté. ¿Qué es lo que pasó ahora, Denise? ¿Qué pasó ahora, Denise? Ya, toda la fila. Toda la fila se seleccionó. Toda la fila que tiene datos inmediatos se seleccionó. Miren. Ok. Estoy en la derecha. Miren. Control, shift y a la izquierda. ¿Qué es lo que está haciendo por ahí o está apuntando, no sé? Sí, 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 sí. O sea, hace un ratito estoy curioseando. Y como tengo una tablita de la derecha. Y lo deliz y todo. Ah, ok. Muy bien. Con esa pueden también practicar para movilizarse. Miren. Ahora me voy a ir a la primera celda y le voy a dar control, shift y hacia abajo. Miren. Miren. Me voy a ir a la de abajo, a la celda última y control, shift y hacia arriba. Miren. Sí, intenten hacerlo. Una consulta. Diga. Para poder, digamos, hacer el recuadro, vi que expresó una fórmula. Ustedes están poniendo ojo al Cristo como el grupo de la mañana, de la tarde, perdón. Sí, hice una función, ocupé una función para rellenar, pero solamente era para eso, ¿verdad? La función no tiene nada que ver, los datos estos no tienen nada que ver con, con lo que estamos haciendo. Simple y sencillamente me han servido para generar números aleatoriamente y que me aparezcan ahí aleatoriamente. Sí. Wow. La función se llama aleatorio punto entre, miren, y recibe dos parámetros, el valor inferior y el valor superior. Por ejemplo, quiero números del cero al cien, miren, de forma aleatoria. Le doy enter y me da setenta y cinco. Le vuelvo a dar F2, enter y me da ochenta y siete. De forma aleatoria. Ok. Ok. Entonces aquí yo puse, quiero números entre cuatrocientos y novecientos y lo arrastré a copiarlo en todas estas áreas, en toda esta área, para que me quedara así. Pero, si ustedes se fijan, ya no hay fórmula, miren, F2, no hay fórmula. ¿Cómo hice? Al que le apliqué fórmula, vine y seleccioné todo. Le di clic derecho y luego le di copiar. Me vine a la primera posición. ¿Hola? Lo pegó en número. Sí, y le di clic derecho y aquí le di pegar, pegado especial, pegar valores. Y lo que hace es que le quita las fórmulas y el último valor que tenía en la celda es la que deja ahí. Ok. Para que no se estén actualizando los valores y ustedes estén viendo ahí la función. ¿Sí? Ok. Bueno, el que lo agarró y lo cachó, excelente. Gracias. Ok, muy bien. Ok, entonces, vean, vamos a presionar, vamos a venirnos ahora acá. Bueno, voy a agarrar esto. ¿Cómo haría para seleccionar todo esto en dos pasos con el MAU, con el teclado? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿En dos pasos se refiere a...? Control Shift. Ajá. Ajá. Control Shift y las teclas. ¿Hacia abajo y hacia arriba? Hacia abajo y hacia los lados. ¿Pero qué lado? Por eso le digo, en dos pasos. Hacia abajo y hacia la derecha. Correcto, mira. Control Shift, abajo, derecha, mira. Bueno, chica, ni ahí se me va a venir a dar clases. Estoy aprendiendo usted, ¿ah? Ah, excelente. No, no, no me diga que porque es el día del maestro. Ah, quiere puntito. Ah, chica, pues no puedo mentir. Muy bien, ¿se vio cómo se hizo? Si estoy arriba, ¿verdad? En la primera celda. Control Shift, abajo, derecha. ¿Sí? Preguntas. Y si no, nos vamos al ejercicio de hoy. Tengo una pregunta más. Dígame. Yo lo tengo prácticamente Excel en inglés. Entonces, hice la búsqueda del, 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 para hacerlo de la numeración aleatoria. Entonces, pero no me da, eh, lo busco como aleatorio. No me lo muestra y lo busco como random, que sería, digamos, en inglés. Pero tampoco me lo, me lo, me lo, me lo encuentro. No sé cómo sería. Permítame. Hace poco me la, me la dieron. Aquí está. Es, eh, Ramp, with, Ramp, you. Ah, ok. Es Ramp Between. Ay, Dios mío. Me, me lengué la traba, dijo. Ok. Ok. Ramp Between. Es aleatorio, entre. ¿Sí? Ah. Ok. Ok. Gracias. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, eh, con las teclas, eh, Page Down, miren. Bajé de, de, de la 1 hasta la 25. Y de la 26 a la 50, a la 75, a la 100. Y también puedo subir Page Up, miren. A la 76, a la 51, a la 26 y a la 1, miren. Sí. Hay otra tecla, una combinación que les quiero dar cuando está vacío Excel y ustedes quieren saber cuántas columnas y cuántas filas. ¿Quieren saber cómo, cómo obtener esos datos? Aquí, miren. Sí. Se posicionan en la primera celda y le dan control y flecha hacia la derecha. Y miren, me llevó hasta el final, ¿ver? ¿Cuál es la última columna? X, F, D. Apúntenla por ahí, ¿verdad? Esa es la última celda. ¿Y cuál sería la última fila? Control, abajo. Un millón, cuarenta y ocho mil, quinientas, setenta y seis filas. Esas son las que contiene cada hoja de Excel. Eso es un dato curioso. Ok. 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 ¿Ya lo probaron? Sí. Ok. Vamos entonces con un caso práctico. Sí. Para que estemos listos ya para cuando estemos trabajando con las fórmulas y las funciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el ejercicio tres. Y vamos a trabajar con las siguientes. Algo que hicimos. Algo que hicimos ayer. Se recuerda en el ejercicio dos. Sí. Pero esta vez lo vamos a hacer más. Más complicadito, digámoslo así. Ok. Les voy a dar la plantilla. Se la voy a mandar. Fíjense, se la voy a mandar. Pero vacía. Se la voy a mandar vacía para que no me diga, profe, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí participantes. Ejercicio tres. Tres. Participantes. Ok. Y se va la dos. Se va la uno. Esta mañana la vamos a ver, pero la vamos a hacer más grandecita y también esta. Va, cuando abran esto, la copian y la pegan en el archivo. Para copiarlo, les recomiendo que lo hagan desde este botoncito. Miren. Le van a dar un clic. Le van a dar clic derecho. Le van a dar copiar. Se van a su hoja de Excel nueva. Le dan agregar uno. Le ponen ejercicio. Seleccionan aquí y aquí le dan pegar. Miren, para que les quede igualito. Sin que se le modifique los tamaños. Ojo. Ok. Bueno, hoy sí lo voy a guardar. Y se los mando. Ah, y eso tampoco. Ahora se los mando por el chat de Zoom. Aquí está. Y lo abren, por favor. Lo descargan, lo abren y hacen lo que les acabo de mencionar. Los espero. Me avisen. Uh, y eso te voy a explicarlo yo también, porque no, no vamos a hacer nada. Se fijan que en el ejercicio uno hicimos algo de multiplicaciones y sumas, ¿verdad? En el ejercicio dos, ya vimos un poco de divisiones. Entonces, este ejercicio lo vamos a mejorar en esta clase. Miren, estamos haciendo la planilla de pagos para Sistema de Inversiones Global Solutions. SADCB. Ok. Alguien que lo pueda mandar por WhatsApp, por favor, que me pueda ayudar, porque no me puedo, no me puedo, no puedo abrir ahorita el WhatsApp acá en la pantalla. ¿Quién me colabora por ahí, por favor? Gracias ahí a sesión uno le pusieron. Tiene que decir ejercicio tres, participantes. Hoy sí, gracias. Mire, una pregunta para pegarlo como dijo que era. Bien, va aquí, miren, abren el que yo les mandé y se vienen a este botoncito de entre medio de la A y el 1, miren, y le dan un clic. Vean, le van a dar clic derecho y le van a dar copiar. Se van a dar, se van a su hoja de cálculo, le dan agregar nueva, le ponen el nombre ejercicio tres. Hacen lo mismo, seleccionan aquí el botón y encima le dan clic derecho y le dan pegar o control V. Miren. Y le va a quedar igual. ¿Sí? Gracias. Ok. Miren, me hizo repetirlo por segunda vez y había dicho que no lo iba a repetir. Hay cosas que solo se dicen una vez. Bueno, pero ustedes lo pueden ver varias veces aquí, eso no se vale. Yo me acuerdo que está grabando. Así que ni modo, lo van a poder oír tantas veces ahí. Muy bien. Me avisan cuando estemos ahí, por favor. Ok, Astrid, excelente. Muy bien, Iván. Excelente, ahí estamos. Vamos a esperar a los demás. Ay, qué chivo le quedó, Ronald. Excelente, ¿eh? Igualito le quedó. Andrew, ¿cómo vamos? No me escucha. Sí, se escucha. Ah, ok. Excelente, gracias, Andrew. Muy bien, Astrid, ahí estamos. Yo voy a hacer solamente el primero y ustedes hacen el resto. Ok. Vamos a ponerle a Luisa Carrillo el sueldo. Bueno, perdón, perdón. Vamos a empezar en orden. Yo voy a empezar de derecha a izquierda. Ok. Para que ustedes vean. ¿Quién es el sueldo neto, ¿sí? O el sueldo Ernesto, lo decía yo antes. Ajá. ¿Quién es el sueldo neto en esta nómina? Ya la vieron todos, me imagino. A ver. Sería la de sueldo. Ah, ok. Sí, correcto. Neto en el punto como tal. Sería sueldo. ¿Menos quién o más quién? Menos total de descuentos Ah, menos total de descuentos Más Pago de comisión Total de incentivo Ah, más total de incentivo Correcto, ahí estamos, ¿Sí? Recordemos que vamos a agrupar los elementos interesantes yo así les llamo los elementos interesantes al momento de obtener el sueldo neto ¿Qué es el sueldo neto? Si yo tengo una sección de descuentos y una sección de incentivos porque la comisión es incentivo las horas extras es incentivo los días festivos son incentivos y los bonos también ¿Sí? Aparentemente ¿Verdad? Entonces por eso le llamo yo el área de descuentos a los, a donde le quita le damos ahí en la nuca el sueldo y al área de incentivos a donde van los valores que le suman al sueldo Entonces aquí es una simple suma y resta o resta y suma lo mismo daría Podría sumar sueldo más total de incentivo menos total de descuento o como lo he hecho ahorita sueldo menos total de descuentos más total de incentivos ¿Ven? Y le doy enter ¿Ven? Y ahí me queda Ahora ¿Qué es el total de incentivos? Como les dije voy a ir de derecha a izquierda ¿Quién sería el total de incentivo acá? El pago de comisión Correcto Miren Es una suma de cuatro elementos Y le doy enter Miren Y ya tengo el total de incentivo El bono no lo vamos a poner aquí Los que son en los que son columnas verdes es porque nosotros vamos a poner información ahí Los que son en azul es porque deben de llevar una fórmula ¿Vamos con el pago de días festivos? ¿Se acuerdan como lo hicimos ayer ¿Verdad? Pero sucede que aquí tengo estos dos elementos Miren ¿Cuántos días hay desde el 14 del 6 del 2023 al Ah perdón aquí hay un error Ah ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si está bien Aquí tendría que ser entonces la fecha de corte la vamos a poner el 29 Sí el 29 del 6 y la fecha de pago sería el 30 Entonces ¿Cuántos días vamos a pagar? Ah 31 ¿Cuántas horas extras? 8 Porque hasta ahí nos han dicho que vamos a pagar ¿Verdad? Y San se acabó Ahora vean esto por favor Pago de días festivos Miren Vamos a obtener la división ¿De quién? del sueldo ¿Entre quién? Entre los días 31 Entre los días Correcto Miren Pero para que me sirva esta fórmula solo se lo voy a decir ahorita y después le voy a explicar que vamos que es eso que le vamos a poner aquí Estando aquí yo voy a pulsar la tecla F4 Miren Y ya vieron lo que le pasó a N4 Es el símbolo de dólar Ok Hasta ahí dejémoslo Más adelante vamos a ver qué son esos signos de dólar Si alguien lo sabe tranquilos Si no lo saben así déjenlo y lo vamos a ocupar Lo que vamos a hacer es que vamos a fijar este valor aquí que cuando yo lo arrastre en las demás fórmulas sigue siendo M4 Ok Solo eso lo voy a explicar porque después lo vamos a ver mejor Ahora como esto es una división ¿Verdad? Le vamos a poner unos paréntesis y ahora decimos el sueldo entre el número de días me va a dar el valor del día Entonces lo voy a multiplicar ¿Por quién? ¿Por el número de días festivos? No Por el número de días festivos que trabajó que ahorita está vacío por 2.5 Miren Y ahí tenemos la fórmula Vamos con el pago de días de días extra ¿Cómo se cómo se hace la fórmula? Igual que la anterior Miren Vamos a abrir dos paréntesis y venimos y tomamos el sueldo que está en C8 entre 31 Entre 31 Entonces es N4 F4 Miren Cerramos el primer paréntesis entre este valor F4 también Lo vamos a fijar para que al arrastrarlo se mantengan esos valores ¿Sí? Y cerramos el último paréntesis Ahora esto el resultado del valor de la hora lo vamos a multiplicar por el valor del por el número de horas que trabaje ese empleado y como se pagan dobles tenemos que poner por 2 y le damos N Ok Le vuelvo a poner la fórmula ahí ¿Qué les dije que va a pasar con estos estas estas celdas que tienen signo de dólar cuando las arrastre? Lo va a fijar Exacto Se van a mantener fijas Más adelante les voy a explicar bien ese término porque hay un tema directamente que se habla de eso Ok Muy bien Vamos con el pago de la comisión Es una multiplicación Mira La venta del mes por la comisión Mira ¿Sí? ¿Estamos? Ok Solo recordarles que esta columna es porcentaje Ok El total de descuentos ¿Qué es el total de descuentos? Miguel Aquí estoy ahorita ¿Qué sería el total de descuentos? La suma de Lisa FP y Fondo Social para la Vivienda Correcto Y también los anticipos porque también hay que colocarlos Miren Sumamos el IS en la FP Uy el Fondo Social y el y los anticipos Miren ¿Ven? Y esto ustedes ya saben cómo se hacen ¿Verdad? Igual multiplicamos el sueldo por el 3% el sueldo por el 7.25% Acuérdense que hay que agregarle el porcentaje y el sueldo por el 8% ¿Ok? Ahora sí miren voy a poner valores ¿Sí? El sueldo le voy a poner que gana 600 ¿Sí? ¿Ven? Ya empezó a completarse mi línea de fórmula ¿Ven? De anticipos Ah Luisa pidió 75 dólares de anticipo Necesitaba pagar algo ¿Verdad? Miren Vamos con la venta del mes en el mes Luisa vendió 4.898 dólares y su valor de comisión por el monto porque se pasó de la meta es del 15% ¿Ven? ¿Ven? Miren lo que lo que lleva ganado ahorita Buen dinero y vamos a ver con las horas extras Bueno de horas extras hizo 5 De días festivos hizo solamente uno Trabajó el día del padre Ah no dos Trabajó el día del padre y el día del maestro Y de bono le dieron una tarjeta una gishkar de 25 dólares Mil Y ya tenemos las respuestas a la nómina de empleados Miren Fíjense bien ganó 15% porque la meta era de 4 mil dólares y hizo 8.98 dólares más de la meta y la comisión era del 15 Si la comisión era menor tenía que haber ganado 10% pero más adelante vamos a ver cómo controlar la comisión basado en la en el valor de la meta y basado en la en la venta del mes Si se va a poner más interesante cuando veamos esta parte Preguntas Si para hacer el ejercicio ahí los números del sueldo todo lo que está en verde sería inventado por parte de nosotros Correcto correcto aquí usted pone los valores y ya usted realiza las operaciones o los arrastre si quiere pero aquí lo interesante es que haga la primera toda la primera fila para que pruebe si le salió bien ponga 600 ponga estos valores ¿Verdad? Y si le da sí porque la tiene buena y luego complementa la nómina con los otros nueve empleados ¿Ok? Ok Preguntas dudas inquietudes sugerencias préstamos ya no préstamos no ya no préstamos preguntas una pregunta este en las fórmulas siempre que es división siempre va en paréntesis Si hay una operación de multiplicación de suma o resta después de la división recomiendo usar los separadores en este caso los paréntesis porque acordémonos de la de la tablita que ya que les mencioné la pirámide de de jerarquía en donde los operadores son primero en este caso los paréntesis deben de operarse primero o sea las operaciones internas ¿Si? para poder deshacernos de los operadores de los separadores perdón ¿Si? Entonces si vamos a tener una división si solo voy a dividir dos cosas una celda con otra no hay necesidad de poner paréntesis aunque aunque sería como ideal ¿Verdad? para dejar bien claro que existe una división y que necesitamos el resultado ahí pero si es solamente eso bien puede ir con paréntesis o bien no ¿Si? pero si después de la división hay una multiplicación o una suma si es necesario ¿Si? ok muy bien ¿Alguna otra pregunta? no ok muy bien entonces muchas gracias bueno para finalizar recordemos ¿Verdad? que hay que practicar un poco el movilizarnos a través de y se volvió ahí la luz permítanme ay no ¿Me escuchan? se pauso ¿Me escuchan? ahora sí si es que se volvió a cortar la luz ustedes bueno esperemos que no nos haya afectado la grabación ¿Verdad? pero bueno les decía de que en estos casos hay que practicar bastante lo que es la parte de la movilización para que no solamente no dependamos siempre del mouse ok hay que hay que tratar la manera de también darle un poquito de importancia al uso del teclado ok bueno entonces esto ha sido todo por el día de hoy solamente les voy a tomar la captura de la asistencia permítanme un segundito por favor permítanme un momento muy bien les voy a tomar la captura a las 3 sonríen por favor 1 2 y 3 ok muy bien pero nos vamos a quedar entonces hasta acá ¿Verdad? así es que en un momento les mando la asistencia por favor dejarle marcada la asistencia y nos vemos el día de mañana a la misma hora así que pasen feliz noche bendiciones y nos vemos el día de mañana feliz noche chau 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 chau